Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Memorias de un Perfume. Mi nombre es Ira Sema. En esta oportunidad yo les quiero proponer 7 perfumes buenos, bonitos y baratos. Tres características indispensables en una fragancia que no gastes mucho pero que huelas a lujo. Estas fragancias, aparte de que son duraderas, son muy elegantes, tienen una calidad absoluta y no te las debes perder. La primera propuesta de este top es una fragancia de la casa Armaf, les hablo de Club de Nuit Woman. Muy comparado a este perfume con Coco Mademoiselle de Chanel, agua de perfume, por supuesto es una fragancia que sí se asemeja y que en calidad la verdad es igual o un poquito superior porque este perfume ha logrado durar en mi piel poco más de 9 horas. Una estela bastante amplia, yo lo defino con una palabra. Esta fragancia es muy lujosa. Esto huele a lujo, esto huele a mujer sexy empoderada. Por esta mezcla deliciosa principalmente de patchouli con algo de rosas, vainilla, tiene ámbar, madera de cedro y acordes cítricos. De inicio si sientes esta parte cítrica de la bergamota, las torronjas, mandarinas, pero después conforme va evolucionando empiezas a notar estos pétalos de rosa envueltos en una vainilla, una vainilla calientita. También se nota el patchouli, se empieza a notar el ámbar y todos estos destellos hacen una fragancia totalmente lujosa. Yo te invito a que la pruebes, es uno de los perfumes más económicos que te vas a encontrar de calidad absoluta. Por supuesto sería una fragancia con las 3B que nadie pensará que tan solo te ha costado aproximadamente 30 dólares. Vamos con otra propuesta y este perfume hermosísimo que tengo en mis manos es Oh The Origin The Toes. Una fragancia para todas las mujeres, pero yo me inclinaría a recomendárselas más a estas chicas que aman los perfumes empolvados, perfumes sobrios, discretos, pero muy elegantes. Esta fragancia yo creo que las va a convencer para que se lo lleven a casa. Me encanta, me encanta esta combinación muy floral y muy atalcada, específicamente de iris con pétalos de rosa, vainilla y sándalo. Es una fragancia que yo se las recomiendo mucho más en otoño y en invierno porque posiblemente en primavera y verano esta parte acogedora, calientita, atalcada de las flores junto a la vainilla y el sándalo van a hacer que no lo vayas a disfrutar tanto a pesar de ser un aroma suave, discreto. Yo se los recomiendo mucho más para épocas frescas. Este es un perfume demasiado económico, nadie pensará que estás usando una fragancia de aproximadamente 25, 28 dólares. Pensarán que estás usando un perfume mucho más costoso y a pesar de que no es escandaloso, que no tiene una gran estela al pasar, se disfruta de una manera increíble. Lo he podido sentir en otras personas y detecto que traen o The Origin de Toast y les queda simplemente sofisticado, con mucha clase, les queda fenomenal. Se los recomiendo mucho, tiene muy bonita estela, sobre todo lo vas a disfrutar si no te inclinas hacia perfumes escandalosos. Esta fragancia te va a acompañar de una manera muy agradable. Les quiero proponer la siguiente Perriellis 360 de Perriellis, un perfume muy popular. Yo sé que muchas chicas me van a decir que les encanta, otras que no tanto, pero lo que sí es una realidad, ¡guau! No, es que este perfume me encanta, de verdad, lo huelo y siento la fuerza de las azucenas. La flor de azucena es una de las más limpias y de las más especiales a mi parecer. Es una flor fresca, incluso se nota con tintes jabonosos, muy pulcros y es lo primero que vas a sentir. Esta flor de azucena está mezcladita con osmanto, se siente el almiscle, se sienten toquecitos de melón que aporta esta parte afrutadita mezclada con las flores, con el almiscle. Una fragancia demasiado económica, la encuentran sobre los 415, 450 pesos mexicanos. Yo la verdad es que les puedo decir que no pasa de 20, 21, 50 dólares y te estás llevando un perfume que a pesar de ser agua de tocador, va a durar en tu piel más de 8 o 9 horas. Modera atomizaciones porque su estela es amplia. Se los recomiendo como uno de los perfumes buenos, bonitos, baratos, incluso muy versátiles. Es casual, pero también se lleva en eventos un poquito más formales. Para el trabajo yo creo que sería un caballito de batalla para nuestro día a día, para que en lugar de sentirte, no sé, con calor, tu piel caliente, te sientas todo el tiempo fresca con este hermoso perfume. La siguiente propuesta, mis bellas, es el número 4, es The Icon de Antonio Banderas. Este es un nuevo lanzamiento precisamente desde este año y les hablo de una fragancia que no estoy segura, pero yo creo que se inspiraron un poco en Libre de Yves Saint Laurent. ¿Por qué? Porque esta fragancia sí tiene estos destellos florales específicamente de la banda Flor de Azar de Naranjo. Esta parte de la banda llega con mucha fuerza cuando se une a la flor de azar. Es como que quiere aventar un poquito de luminosidad, un floral luminoso, que poco a poco se va a ir abrazando de estos acordes más calientitos y dulces como abatonca y vainilla, para terminar con un toque amaderado. Y en general sentir en tu piel un perfume tanto floral, avainillado y pues algo unisex. Recordemos que la lavanda es una de las flores que más ocupan dentro de la perfumería masculina y en esta fragancia está muy marcada. Posiblemente a este perfume sí le sientan estos destellos unisex. Así que yo los invito a que lo prueben. No deja de ser un perfume bueno, bonito, barato. De esas fragancias de celebridad que vale tener de colección. De esos perfumes que si tú estás completamente segura, que amas, libre de Yves Saint Laurent y quieres una alternativa para tu día a día, que cueste muy económica, que te la puedas poner sin culpas, pues esta fragancia yo creo que la debes tener desde ya. La siguiente fragancia es la número 5. Yo les quiero proponer ojos violetas de Elizabeth Taylor. En esta área, en este ámbito de los perfumes, considero que todas las fragancias que tiene son irreemplazables porque son muy económicas y tienen una calidad como pocos perfumes. Lo he disfrutado y a mí me hace sentir fresca, radiante, me hace sentir limpia, como recién bañadita. Me gusta este perfume porque aunque de inicio sí te va a evocar a Light Blue de Dolce & Gabbana por toda esta explosión cítrica, especialmente de bergamota y limones, que yo le noto muy marcada en la apertura. Después va transicionando y van apareciendo acordes florales como pétalos de rosa, siento peonías y también siento algo de jazmín. Se hace por aquí un conjunto de flores que se van a ir endulzando muy suavemente con toquecitos de durazno. También siento algo de madera, distintas maderas, pero yo logro localizar madera de cedro fresca. Esta es la parte que me encanta porque a pesar de tener madera, no es una fragancia que vaya hacia el lado masculino. No, para nada. Esta madera se nota fresca, muy bien fusionada con las flores, muy bien integrada a estos toques cítricos de limón, de durazno. Y es lo que hacen de este perfume una hermosa creación digna de haber sido inspiración de los ojos violeta, precisamente de Elizabeth Taylor. Perfume bueno, bonito y barato que también dura perfectamente en la piel. Unas seis horas y media, siete horas. Siempre se mantiene suave, pero en cada movimiento ahí está tratando de añadir esa pulcritud en tu piel como ninguna otra fragancia. Estamos ya casi por finalizar con este top y la siguiente propuesta es Ciel Agua de Perfume. Una fragancia tan preciosa que yo me derrito de amor cuando les hablo de él porque se ha convertido en uno de mis favoritos. Tengo dos perfumes, uno lo usa mi hija, otro lo uso yo. Y es que esto me llena de amor. Básicamente es un perfume muy bueno, muy bonito, muy barato porque la experiencia que yo tengo es que me dura muchas horas en la piel. Lo he sentido poquito más de siete horas. En ropa se queda impregnado pues yo creo que más de doce horas. Y siempre evoca romanticismo, ternura. Es que básicamente huele a talquito de bebé. Si alguien ha tenido la oportunidad de oler estos talquitos menen o estos talquitos específicamente dirigidos para los bebés, a esto huele la verdad esta fragancia. ¿Por qué? Porque tenemos una combinación específicamente de rosas trituradas con algo de iris y vainilla. Esto es lo que conforman este perfume. Podría decirles que también tiene un poquitito de sándalo, pero esto es muy leve. Lo que más vas a sentir son las rosas y el iris hundidas con la vainilla que en la piel van a dejar un aroma 100% atalcadito. Y algo dulcecito por esta vainilla que va la verdad fenomenal. Un aroma que no te debes perder. Lo puedes compartir con los más pequeños del hogar. Me encanta porque esta fragancia de verdad huele a talquito de bebé. Se los recomiendo a todas las personas, pero especialmente si buscas un perfume que huele a 100% atalcado, pero atalcado, no sé, atalcado tierno, atalcado no atalco, como algunas chicas definen unos perfumes atalcados que les dicen que huele al baúl de la abuelita. No, no. Este perfume huele a talco de bebé. Perfume número 7, ya para concluir este hermoso top, es White Tea versión Will Rose de Elizabeth Arden. Uno de los perfumes más bonitos, pulcros, uno de los perfumes más elegantes, pero discretos que les recomiendo para épocas de primavera, verano, para el trabajo, sobre todo si estás muy dedicada a estar encerrada totalmente en cuatro paredes. No te quieres asfixiar tú con tu perfume, tratas con personas y no quieres molestarlas. Este es uno de los más bonitos perfumes que te puedo recomendar, que son perfumes con las 3B, que huelen a lujo, huelen a elegancia. Esta fragancia me encanta porque de inicio siempre te levantará el ánimo, te hará sentir fresca por esta combinación de rosas con bergamota. Es lo primero con lo que tú te encuentras, son unas rosas con todo y tallo, son unas rosas que notas naturales. Conforme va transicionando, no es que tenga un cambio demasiado absoluto, pero sí vas a sentir que estas rosas se van a agregar peonías, se va a ir agregando toquecitos verdosos y frescos de té blanco de hierba mate, para terminar con una base ligerita de almiscle, que es lo que al final hace una capita que va envolviendo a esta fusión de flores, de té, de hierba mate y nos van a permitir un aroma siempre pulcro, siempre elegante, siempre floral, discreto, con estos destellos luminosos, algo herbales. Les recomiendo los 7 perfumes que llevan las 3B, siempre buscamos fragancias que tengan buena calidad, que huelan a perfume caro y que por supuesto no sea la inversión demasiado excesiva, ¿verdad? y que siempre nos mantengamos bonitas, arregladitas y oliendo bien. ¿Qué opinan ustedes de estos 7 perfumes, mis amores? A mí me encantaría también leer dos de sus propuestas que se han quedado fuera de este top, para agregarlas y, ¿por qué no?, para conocerlas si es que no son masificadas, si es que no son tan conocidas. Me encantaría leer sus comentarios, sus propuestas y, como siempre, muy agradecida por disfrutar de su compañía, de cada uno de sus comentarios tan llenos de amor. Un abrazo con el corazón. Les envío miles y miles de besos y nos vemos hasta la próxima.